¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Perú 21 TV. Soy Gino Pomar y es un placer para mí estar con todos ustedes para conversar un poquito del campeonato mundial Qatar 2022. Muchos me preguntan, ¿por qué en noviembre y diciembre estamos hablando del mundial de Qatar 2022? Muy simple, porque en los meses de junio, julio, que se estilaba a realizar los campeonatos del mundo, no se podía hacer en Qatar. Porque hay temperaturas de 40, 50 grados que hubieran impedido la realización del campeonato. No tanto por los futbolistas que están realizando la participación en los diversos escenarios, sino por el público. Porque los estadios son temperados, encuentran entre 19 y 23 grados de temperatura, entonces por ahí no pasa nada. Pero el público que va, el público que asiste, los turistas y todos los que tienen que ver alrededor de la Copa del Mundo, imagínense caminar en la calle con más de 40 o 50 grados de temperatura. Iba a ser muy difícil. Entonces el turismo y los que siguen los campeonatos del mundo no se iban a enganchar así de fácil. Se les ha dado todas las facilidades. Se cambió a noviembre, arrancó el 20 de noviembre, concluye una semanita antes de Navidad, el 18 de diciembre. Y ya se están jugando las fases de grupos, ya hay partidos que se han desarrollado, hay equipos que están jugando, hay equipos que están cumpliendo y otros no tanto. Ahora, bien, vamos a explicarles que la Copa del Mundo se inicia en 1930. 1930 con la primera Copa que se realiza en Uruguay. Copa que gana precisamente el elenco uruguayo. De ahí vino jugándose el 30, 34, 38, 42 y pasaron al año 46 y todo lo demás. Y después en el año se para la Copa del Mundo porque hay una segunda guerra mundial. Hay una segunda guerra mundial que impide, por ejemplo, que se juegue la Copa del Mundo. Y entonces entra en un bache y de ahí en más no se realizan las copas. Se regresa, se para en el 38 y se regresa precisamente en el año de 1950 con el Campeonato del Mundo que se lleva a cabo en Brasil. Los dos primeros campeonatos del mundo, 1930 y 1950, mejor dicho, los dos títulos primeros conseguidos por Uruguay fueron en 1930 y 1950, equipo sudamericano. Luego se regresa en el año, como les hemos dicho, en el año 50 con la Copa del Mundo que gana Uruguay que se realiza en Brasil y que se llama el maracanazo. Porque le gana la final precisamente al cuadro favorito a Brasil en 1950. De ahí en más, los dos últimos campeonatos 2014 y 2018 han sido realizados en Brasil y en Rusia. Pero no ha sido el anfitrión el que ha salzado con estos campeonatos. Ha sido Alemania y el último en 2018 en Rusia se lo adjudicó Francia. 22 campeonatos del mundo con este que llegamos a jugarse en Catar y todavía los equipos están disputando la fase de grupos. ¿Quiénes son los que vienen haciendo mejor las cosas? El quinto campeón es Brasil. Recordemos que Brasil tiene cinco títulos, Alemania e Italia tienen cuatro, después está Uruguay, Argentina, Francia con dos campeonatos del mundo y también cuentan Inglaterra y España que tienen un campeonato cada uno. Estos son los equipos campeones del mundo. Vamos a hablar un poquito de Brasil. Brasil es el equipo llamado a conquistar el sexto título. Es el equipo que llegó mejor preparado, que tiene un magnífico equipo y una magnífica banca de suplentes. El técnico Tite se ha preocupado por llevar a algunos de los mejores futbolistas porque Brasil tranquilamente podría hacer tres equipos, tres scratch. Pero Brasil ha llevado lo mejor que tiene según Tite, según Tite y entonces es la sensación en este campeón del mundo donde Brasil ya ganó sus dos partidos, igual que Francia que ha ganado dos partidos también y Portugal ya ganaron dos partidos. Estos tres equipos se han metido a octavos de final, pero hay otros equipos que vienen clasificando como Senegal que recién ha dado la sorpresa y ha eliminado nada más y nada menos que a un sudamericano, a uno que seguíamos nosotros que es a Ecuador. Brasil es un equipo que tiene a Neymar. Lesionado en estos últimos dos cotejos no lo ha usado, pero a falta de Neymar. Tienen a Richarlison que convirtió un tremendo gol, un gol de tijera, media tijera, media chalaca para convertir un sensacional gol en el cuadro brasileño y ha venido ganando Brasil. Neymar se lesionó pero apareció a Richarlison. Si no está Richarlison está Vinicius Junior, si no está Vinicius Junior por ahí también aparece Rodrigo. Entonces por eso decimos Brasil tiene un equipo titular, pero también Brasil tiene un plantel que respaldan a los titulares, tiene un plantel completo. Es el llamado a llevarse este título, pero ¿por qué nos vamos a olvidar de Francia? Francia con Mbappé, con Griezmann, también es un equipo que está haciendo bien las cosas. Sabe defender, sabe atacar, destaca la figura nítidamente de Mbappé, pero atrás hay un 11 que lo respalda, ¿no? Hay 10 jugadores que respaldan a Mbappé. Y entonces por ahí se hace poderoso porque tiene individualidades y porque tiene juego de conjunto. No se puede ganar solo con individualidades la Copa del Mundo. Hay que tener el soporte de un equipo. A las individuales suman, pero el soporte del equipo, la técnica y la táctica impuesta por el entrenador yo creo que sirve de mucho. Y esto es lo que está haciendo Brasil en este campeonato. Por eso digo Brasil, Francia, es el otro equipo que la va a luchar hasta el final y Portugal que viene de menos a más. Se decía Portugal no va a llegar bien. Portugal ha llegado bien, Portugal ya le ganó a Uruguay, Portugal viene haciendo bien las cosas y también tiene un destacado, como es Cristiano Ronaldo, el mejor jugador para muchos del mundo y viene sumando al equipo de Portugal, que también tiene otros hombres que suman en Portugal, ¿no? Tiene hombres muy experimentados. Fue Hernández que acaba de meter dos golazos, por ejemplo, y es otra selección que viene de menos a más. En una Copa del Mundo siempre hay que ir de menos a más. Cuando se empieza muy bien es por ahí que se puede apagar. Nos llama poderosamente la atención lo de Ecuador. Y lo comentamos hace poquito. Senegal lo sacó. Ecuador empató con Países Bajos. Venía haciendo bien las cosas. En el primer partido, también en el primer partido le gana Catar. Después empata con Países Bajos, Ecuador. Pero pierde con el que no tiene que perder. Un empate lo clasificaba y pierde con Senegal. Y de esta forma sale de la Copa del Mundo. Y ahí vamos un poquito a comentar también. Equipos africanos y equipos asiáticos están dando la hora. En África, Senegal ya clasificó, Marruecos, Tamerún están a punto de hacerlo también. Y por el lado de Asia, Arabia Saudita, Japón e Irán son equipos que también tienen posibilidades. Comentamos esto porque en mundiales pasados no se hablaba que había 6, 7 equipos del Asia, del África o del África-Asia que tenían posibilidades de pasar a octavos de final. Yo creo que van a colarse tranquilamente 4 por lo menos de estos países. Entonces el mundial como que se ha equiparado en cuanto a selecciones. Y esto al día se viene al mundial, suma para el mundial y nosotros como sudamericanos esperábamos que Ecuador clasifique. Esperemos que esté Brasil, esperemos que Argentina que sea repuesto después de perder en el partido inaugural con Arabia Saudita y le ganó a México, esperemos que Argentina salga a sacar el partido adelante con Polonia, que Messi aparezca porque Argentina quieras o no, siempre depende mucho de Messi. Se habla de que no tiene que tener una Messi dependencia, pero lamentablemente lo tiene. Messi apareció en el partido ante México y Argentina fue otra. Lo llevó de la mano, hizo un gol, después vino un golazo y de esta forma Argentina le ganó a México. Que México no ha tenido mucha suerte nunca en los mundiales con Argentina, pero dio un paso decisivo para no quedarse atrás después de haber caído con Arabia Saudita. El otro es Uruguay que sí la tiene mucho más difícil. Ha perdido con Portugal, la Celeste, los charrúas tienen que ganarle y nada menos que deben ganarle a Ghana, un país africano que ha demostrado poderío. Así que por ahí nos estamos quedando con Brasil clasificado ya octavos de final, ojalá Argentina también pueda seguir jugando, pueda seguir levantando su nivel y que Uruguay dé el batacazo. ¿Por qué? Ganarle a Ghana no va a ser absolutamente nada fácil. Si Uruguay logra este triunfo, podríamos estar diciendo que tenemos tres sudamericanos en octavos de final. El nivel. Yo creo que el nivel no es muy superior a la de otros mundiales, pero por lo menos estamos viendo selecciones que tienen mucha chance de clasificar y que la están luchando en todos los grupos. Por eso decía hace un momento, es más o menos parejo este campeonato, ¿no? Le abre la puerta a otros equipos que antes no se contaba con ellos, puntualmente a los asiáticos y africanos, que están dando la lucha, que están dando batalla, que se entregan en cada partido y eso es lo que tiene que pasar en cada Copa del Mundo. Ahora, ¿llegan estrellas a las Copas del Mundo? Sí, pero tienen que no solamente ser estrellas en las Copas del Mundo. En los campeonatos mundiales hay que sumar para el equipo. Las estrellas se van diluyendo en los partidos. Si solamente son estrellas y juegan para ellos, no va a pasar nada. Pero si las estrellas se incorporan y suman individualmente, y suman también al equipo, si le aportan al conjunto para no solamente el tema de defensa, el tema de ataque, sino también el tema de defensa, entonces yo creo que por ahí les va a empezar a ir mejor. Por eso digo, Brasil tiene plantel, tiene estrellas y tiene equipo, tiene juego de conjunto. Tiene un equipo con el que Tite ha redondeado una idea y los conoces desde hace años. El lógico favorito es Brasil, que está luchando por una sexta Copa del Mundo. Todavía hay un largo camino por recorrer. Hay un largo camino por recorrer. Tenemos octavos de final, donde se enfrentan 8 contra 8, de ahí quedan 4. Cuartos de final, de ahí quedan 4 y pasan a semifinales. De semifinales van quedando 2 y van a disputar la final el 18 de diciembre. Anteriormente, uno siempre pensaba que los candidatos a ganar en Alemania, que está en el Mundial, no la está yendo muy bien, Inglaterra, que también está en el Mundial y tiene opciones de clasificar, y lógicamente por el lado de Sudamérica, Brasil y Argentina. El único que se extraña, al único que se extraña, campeón del mundo, y que no está jugando en este momento en la Copa, es a Italia. Pues a Italia le va muy mal, porque las dos últimas eliminatorias, el elenco de la Fuerza Azul ha quedado eliminado. Está pasando por un bache tremendo a la selección italiana, donde hace 10 o 12 años no saca figuras. Es el único de los campeones del mundo que no está presente por segunda vez consecutiva en una Copa del Mundo. Y se hace extrañar porque siempre la fuerza italiana, la fuerza de conjunto y el input que le ponían para jugar no se está notando porque no están, obviamente, los italianos en este campeonato. Es de esperarse que todavía hay equipos que puedan clasificar, entre ellos está Inglaterra, está, por qué no, Estados Unidos, también tenemos a Marruecos, Bélgica, y algunas selecciones que están luchando para colarse en la fase de octavos de final. En cuanto al sistema que se vienen peleando, muchos usan cuatro en el fondo, la gran mayoría, algunos están con cuatro, cuatro, dos, otros con un cuatro, tres, tres, y algunos equipos están prefiriendo defenderse con cinco, como es el caso de Uruguay. Lamentablemente para Uruguay no le salen bien las cosas porque Uruguay creemos nosotros que está pensando más en defender que en atacar. Esto puede servir quizá en eliminatorias, donde se juegan nueve partidos de local, nueve partidos de visita, y se puede aguardar por el resultado, por el punto de visita y por los tres de locales. Acá no, acá yo creo que se equivoca la selección uruguaya porque está pensando en la defensa del arco propio y por ahí pasar al contraataque. Cuando no llega este, solamente tiene tres partidos para conseguir al menos seis puntos. Cuando tiene solamente tres partidos para conseguir los puntos necesarios y con seis estaría metiéndose. Pero Uruguay ha privilegiado la defensa del ataque. No aparece Cavani, no aparece Suárez, y si no aparecen estas individualidades, el conjunto se marea y no sabe para dónde apuntar. Entonces, Uruguay va a tener que mejorar muchísimo, muchísimo para meterse en la siguiente fase. Brasil ya está, repito, de Argentina. Si sigue de menos a más, le va a hacer una dura pelea a Polonia, que también es un hueso duro de roer, pero Argentina, si viene de menos a más, insisto, yo creo que le va a ganar a la selección de Polonia y con esto estaría alcanzando su clasificación la selección de Argentina. ¿Qué cosa es lo que se piensa, qué cosa es lo que se dice en Qatar? El público asistente a Qatar, hemos conversado con varios de ellos, con muchos turistas, y nos dicen que las cosas están muy caras. Sí, obviamente, las cosas están caras, los hoteles son caros, es una ciudad cara, con muchas restricciones, hay que cumplir ciertas normas, ciertas reglas, el público tiene que aprender a cumplirlas, porque cuando uno va de viaje y está en un país visitante, pues tiene que acomodarse y tiene que estar cumpliendo con lo que se exige. Es un mundial en un país árabe, es un mundial diferente, es un mundial donde hay que acatar las costumbres, y entonces de esa es la mejor manera donde se pueda conllevar bien la situación en la visita que se tenga a todo el país de Qatar. Algunos también preguntan, ahí debió estar Perú, en el lugar de Australia, sí, correcto, pero Perú creemos nosotros que festejó antes de clasificarse, hizo bien las cosas en las eliminatorias, clasificó al repechaje, donde se fue a jugar al final con la selección de Australia. No le salieron bien las cosas, 90 minutos de la selección peruana no hizo un solo remate, si no haces remates no vas a clasificar, si no rematas al arco no vas a clasificar, no vas a ganar los partidos. A Perú le pasó eso en los 90 minutos, ni un solo remate, y Australia nos llevó a la cueva que ellos querían, que era terminar el partido empatados, terminar el suplementario igual, e ir a una definición de penales, donde nos tenían una sorpresita, y la sorpresita era la del arquero Redmayer, que simplemente se movió para aquí, se movió para allá, y estaba permitido, y el árbitro no le dijo nada, solamente que pise la línea, que puede correr para uno y otro lado, y esto desconcentró a los peruanos, que no supieron cómo ganar la definición de penales. Pero insisto, este viaje, que contó con muchísima gente en el avión, que hubo muchísima gente también en el hotel, desconcentró a los peruanos. Ese viaje desconcentró a los peruanos, y por ahí las cosas no le salieron bien al equipo, festejó antes de ganarlo, y por eso es que no estamos en Qatar, hoy disfrutando de esta Copa del Mundo número 22. Vamos a ver qué cosas es lo que nos deparan los siguientes partidos. Los siguientes partidos vamos a completar todavía las selecciones, que van a entrar a cuartos de final, esperemos nosotros como sudamericanos, que hayan equipos de Sudamérica, que también se puedan colocar algunos equipos de América, y estar viendo, y estar viendo un buen fútbol entre las selecciones que pasan a esta clasificación de octavos de final, y por qué no, también seguirlo disfrutando nosotros por Perú 21 TV, donde vamos a seguir comentando de lo que queremos más, de lo que nos gusta, de lo que apasiona, de lo que nos apasiona, que es el fútbol. También les anuncio que pueden seguir Perú 21, el diario. Hay columnas deportivas que este servidor está con mucha alegría escribiendo para todos ustedes varios días de la semana. Y en Perú 21 TV nos vamos a seguir reencontrando en los siguientes días para seguir conversando de esto de la Copa del Mundo, quienes pasan a las siguientes clasificaciones, y finalmente hasta irnos acercando en el mes de diciembre para tener a los clasificados de octavos, de cuartos, de semifinales, y llegar a esta final tan esperada. Las cosas están dadas, hemos visto la participación de la gran mayoría, y nos vamos quedando con Brasil, nos vamos quedando con Francia, también con Portugal, por ahí Inglaterra si despierta, Argentina lo mismo, si logra clasificar. Como son selecciones potentes, con buenas individualidades, y buen juego de conjunto, pero que conforme vaya avanzando el campeonato ellos se van a ir fortaleciendo aún más y van a dar dura batalla en la pugna por conquistar esta Copa. Sin más por el momento, nos despedimos hasta los próximos días donde tendremos más en Perú 21 TV Deportes. Muchas gracias, será hasta entonces. ¡Gracias!